La verdad es la realidad que descubrimos en el silencio del pensamiento. Es un instante nuevo, cuando el silencio permite profundizar en la conciencia. Si me distraigo, caeré una y otra vez en las cintas grabadas del pensamiento. Pero si permanezco atento, cada momento en mi vida será nuevo, diferente, único. Qué bonito, fíjate. Lo que le llamamos hábito es esas cintas que están ya grabadas y estamos constantemente actuando en función a ello. Esas son las típicas rutinas. ¿Tú ves? Tengo que hacer esto, después tengo que hacer lo otro, o de alguna forma surgen tan automáticamente. Entonces uno no está viviendo espontáneamente, está viviendo programadamente. ¿Tú ves? Sin embargo, muchas de esas cintas las conservamos, porque eso es lo que añade a mi sentido de identidad. Yo soy esta persona, por lo tanto yo utilizo estas, esta es la forma que yo hago las cosas. Tengo que hacer las cosas de esta manera, porque de nuevo, eso es quien soy yo. ¿Tú ves? Soy una persona muy disciplinada, por lo tanto tengo que hacer esto todos los días. Esto me acuerda una línea de un curso de milagros del Manuel para el Maestro, donde te dice que las rutinas de por sí se pueden, son, no sé si era, no es peligrosa la palabra, pero es más, tú sabes que te lo voy a leer directamente. Ok, es del capítulo 16 del Manuel para el Maestro, que se titula ¿Cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? Y en el párrafo 2 te dice, las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para las que fueron establecidas. Es decir, vamos a utilizar el ejemplo de la meditación. Bueno, digamos que yo tengo que meditar todos los días, sí o sí por la mañana, 20 minutos, porque si no, entonces voy a empezar mi día mal. Y bueno, pues esa rutina aparenta estar cómoda, todos los días me levanto, hago mi meditación por 20 minutos, pero un día, por la razón que sea, de buenas a primeras, me levanté tarde, tengo que salir al trabajo. Y como no medité por esos 20 minutos, ahora yo creo que mi vida, mi día va a ser pésimo o lo que sea, porque ya he hecho un dios de esa meditación, he hecho un dios de esa rutina. Sin embargo, la invitación bellísima que se nos está haciendo aquí a través del libro de Consuelo Martín, es que si simplemente te vacías totalmente, entonces tú ves que la vida es espontánea y no está condicionada. Porque para nosotros empezar a despertar y ser conscientes de lo que somos, se tiene que caer el condicionamiento. Entonces cada momento es fresco, es nuevo. Y tú dices, sí, pero hay cosas que yo tengo que hacer para el trabajo, pero de nuevo, esto no interviene ahí. Si tú tienes que levantarte a las 8 de la mañana para ir al trabajo y llegar allá a la hora que sea, O sea, eso es parte del movimiento rutinario que tiene que tener lugar dentro del contexto que estás viviendo. Pero aún así, eso se puede ver desde una manera fresca. Entonces, hasta eso también se puede ver de una manera fresca. Donde pones el despertador porque eso es parte de lo que es funcional en el contexto en el que vives. Pero una vez que te levantas por la mañana, simplemente observas desde una forma muy, muy inocente cómo la vida te va llevando. Y quizá antes la rutina es, voy directamente al baño, me lavo los dientes y me lavo la cara. Y en este caso, de buenas a primeras, puede que te encuentres primero yendo a la nevera, agarras una tostada y después te lavas la boca. O sea, cositas así, detallitos así. Entonces, cuando llegas al trabajo te das cuenta que no estás en esa rutina, sino que de alguna forma estás trayendo algo espontáneo. Una persona que todos los días está tan condicionado que vas directamente al ascensor. Y sin embargo, esta vez por primera vez tienes la oportunidad de decirle hola al señor que está vendiendo los billetes de la lotería en la esquina. Y él le dice, ah, ¿cómo está? Y se ponen a hablar un momentito. Y de buenas a primeras se establece un relacionarse muy bonito. Y quién sabe si esa persona te da una información que te pueda aportar para alguna otra cosa. Todo es abierto, ¿tú ves? Pero no estás condicionado. Ahora, a final de cuentas, esto está apuntando en realidad al deshacimiento del falso sentido de identidad. Así que te puse ese ejemplo del mundo de las apariencias, que es donde aparentamos estar viviendo. Pero en realidad se está descondicionando, desprogramando todo, por así decirlo, para que puedas descansar en esa presencia que eres, que es lo que siempre ha sido en todo momento. Y la espontaneidad del momento, ves cómo la vida te está dirigiendo. La vida te está dirigiendo de todas maneras, porque el guión no eres tú quien está a cargo de ello. Pero esta es parte de la paradoja en la que estamos aparentemente viviendo. ¿Elegí yo hacer este video o esto iba a tener lugar sí o sí? Entonces, no tenemos que enredarnos. Podemos ir a lo simple, y lo simple es que en este instante, sí o sí, puedes respirar profundamente y descansar. Entonces, en este camino, si vamos a utilizar esa palabra, ves cómo se va deshaciendo nuestro sistema de creencias, se va deshaciendo todo, hasta que el último obstáculo, que es la identificación con este yo, se deshaga. Y una vez que ese obstáculo queda deshecho, simplemente lo que hay es lo que es, y la vida simplemente es. Y de esto no se puede hablar. A esto está apuntando. Por lo tanto, es bello como ella nos comparte. La única verdad es la realidad que descubrimos en el silencio del pensamiento. La única verdad es la realidad que descubrimos en el silencio del pensamiento.